Nos pregunta aquí la producción, mi estimado Cándido. Este año ya va a regresar Joe Burrow como titular con el equipo de Cincinnati. El año pasado, obviamente, su temporada se vio acotada por temas de lesión. ¿Cómo crees que regrese Joe Burrow esa temporada? Y si crees que tiene la posibilidad de ganar el MVP. Habiendo dicho eso, nos pregunta la producción. ¿Qué es más probable? ¿Que esta temporada Joe Burrow gane el MVP? ¿O que Tua Tungo Bailoa, a quien Diego defendía hace rato, vuelva a ser líder en yardas de la temporada regular? Defendí. Pues está muy difícil que repita, ¿no? Es lo que siempre decimos, es muy difícil que repita el líder de yardas o de anotaciones una temporada y otra. En cualquier posición, ¿no? Siento que casi siempre es lo van a turnar. Varía, pues. Pero yo sí creo más difícil el MVP, más que nada por la competencia y aparte por la incertidumbre. No sabes cómo va a regresar este año. Y Tua está en un sistema que ya está comprobado. O sea, por más que tengas tus dudas en postemporada, por más que tengas tus dudas si Tua puede sacar el juego en el clutch o lo que quieras, pues creo que está comprobado que es un sistema ofensivo que funciona y que va a seguir funcionando con sus jugadores clave. Y sí veo más posible que vuelva a tener números monstruosos, que vuelvan a aplastar defensivas durante la primera mitad. Sí, que empiezas estadísticas. Durante la temporada regular y que sea líder de yardas. O sea, no veo imposible que Burrow regrese muy bien y sea el MVP, pero por simple probabilidad, yo creo más probable que Tua sea líder de yardas de nuevo. Y fíjate, de acuerdo con los momios, la probabilidad de que Joe Burrow sea MVP, el momio está en más 860. ¿No? De acuerdo, en Play Do It. Y de Tua, el momio para que él sea líder en ya de la temporada está en más 800. Técnicamente, de acuerdo con los momios, es más probable que Tua alcance esta marca. Diego Elordi, ¿qué es más probable? ¿Tua tenga el ova líder de la liga en yardas? ¿O Joe Burrow gana el MVP en 2024? Ahorita que Candio mencionaba lo raro que es que repita a alguien como líder en yardas por aire. Juan Brady fue dos veces, ¿no? ¿Quieres saber qué tan raro es esto? Desde 1994, únicamente un coreback ha repetido como líder en yardas por aire en temporadas consecutivas, que fue Drew Brees cuando lo hizo en dos ocasiones. En 2011 y 2012, cuando lanzó para más de 5.000 las dos temporadas consecutivas. O sea, no es como que unas 4.500 como las que tuvo el año pasado, que tuvo 4.624. Y luego en 2014, 15 y 16, otra vez Drew Brees repitió como líder en yardas por aire. ¿Me estás diciendo que el siguiente coreback o el único otro coreback en la historia de la NFL desde que se estableció el tope salarial en repetir podría ser Tua Tango Bailoa? Ni de pedo. Y del otro lado tienes un Joe Burrow. Me amó que te respondió. Un Joe Burrow que, o sea, sí hay mucha competencia por el MVP, pero creo que es mucho más probable que un coreback objetivamente top 5, tal vez top 3. Podrías argumentar que top 2 sea el MVP esta temporada, que un Tua Tango Bailoa que ni siquiera sabemos si lo van a extender, sea el único otro coreback fuera de Drew Brees en repetir como líder en yardas por aire. Ahora, también es el tema de la lesión en ambos jugadores. ¿En quién es más probable? ¿Quién es más probable que se lastime? ¿Tua o Joe Burrow? Joe Burrow. ¿Tua? ¿Por qué? Porque no se mueve, no se mueve nada. Los madrazos se sienten más y ahorita ya bajó de peso. O sea, se confió mucho el año pasado que subió de peso para evitar las lesiones. No se lesiona. Y ahora, pues, todos de que voy a irse a una papa, no te mueves, necesitamos un poquito más. Creo que va a estar corriendo un poquito más. Y si no es que se lesiona, también esas yardas por tierra le pueden quitar yardas por aire, que es gran parte de él porque están un poco inflados sus números. Y el año pasado, repito, o sea, Drew Brees en su momento cuando lideró con yardas por aire años consecutivos, lanzó para 5,476 en 2011. Tuvo el año pasado. Con un partido extra, tuvo casi mil menos. Tuvo 4,600. Entonces, creo que también gran parte de eso es que se lesionó Joe Burrow, que Mahomes no tenía armas, que Josh Allen, Estefón Diggs estaban peleados, que corrieron al coordinador ofensivo, que no encontraban ritmo en esa ofensiva, que se lesionó a Justin Herbert. Muchos factores, pues, entonces, no veo el camino. La temporada pasada, Tua Tungo Veloa fue líder en yardas aéreas promediando 275 yardas por partido. ¿Sabes tú cuántas promediaba yardas por partido en la temporada 2022? O sea, un año antes. 231. 273. Muy similar. O sea, puede tener 4,600 otra vez, no lo dudo, pero creo que alguien va a superarlo. Es más, Joe Burrow va a superarlo y va a ganar el MVP. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sale, puto! Y si no, Diego se rapa. Así es. Aquí lo escucharon primero. Diego, ya rápate, güey. Si Burrow no se le... No, no, no. No, si Burrow supera las 4,600 yardas, Diego se rapa. Ya, si gana el MVP es ganante. Si Burrow fuera en 7 partidos. No vuelvo a arriesgar mi cabellera. Siguiente pregunta. Diego, el pelo vuelve a crecer, güey. La gloria es por siempre. Exacto.